Las consultas externas, cirugías, electivas, exámenes de laboratorio clínico continuaron suspendidos por quinto día consecutivo en el Hospital Nacional Sacamil. Los empleados del área administrativa y médicos afirmaron que las acciones podrían continuar si en la sesión plenaria de este día no se reorientan los 24.8 millones de dólares para el escalafón del año 2014. Las autoridades del Ministerio de Salud afirmaron que en los cinco días de reducción de labores se han dejado de atender 51.123 consultas.